Hola que tal estáis escorpiones bienvenidos al canal yo soy Ana y esto es el club de escorpio y vamos a hacer tu lectura diaria para hoy día 28 de septiembre vamos a ver que nos dicen para ti las cartas recuerda que son lecturas diarias para signos solar ascendente luna o venus escorpio en el caso en el que tengáis a alguien de vuestro interés que también sea de signo escorpio y queráis ver cómo le va cómo están las energías qué es lo que va a pasar en estos días pues también te recomiendo que escuches este vídeo para ver pues un poquito cómo le va a esa persona de tu interés bueno y nada más daros las gracias por las suscripciones por compartir los vídeos te sugiero que actives la campanita si no quieres perderte ninguna ninguno de los vídeos que subo al día suelo subir de uno a dos vídeos diarios dedicados a ti escorpio así que vamos a empezar bueno me han comentado algunos suscriptores ya por si te interesa que no están mandando notificaciones de los vídeos que subo así que bueno te recomiendo que en lugar de esperar la notificación entres en el canal porque ya os digo que diariamente hay de uno a dos vídeos subidos para ti vamos a empezar por ver esas energías bueno las primeras tres cartas que nos salen son la búsqueda purificación y pérdida fíjate que nos dicen que estás pasando por una etapa en la que quizá te encuentres un poquitito confundido o confundida por la situación por la que estás pasando tus energías no habla nos hablan de eso precisamente de confusión puede que estés confundido o confundida con alguna situación en particular puede ser que sea no sé pues por algún por el trabajo o por quizá alguna persona no sé pero me hablan de mucha confusión me dicen que no estás solo que no estás sola que tienes gente a tu alrededor aunque a veces nos sintamos así porque es así como nos podemos llegar a sentir en algún momento dado muy solos o muy solas pero desde luego nada más lejos de la realidad siempre hay alguien que te puede apoyar y que te puede ayudar toda esa confusión que tienes en este momento va a pasar a la historia en Scorpio porque creo que vas a salir de donde estás a día de hoy nos dicen que la verdad va a salir a la luz que algo de lo cual tú tienes interés en saber qué ocurrió, qué ha ocurrido o por qué ocurrió lo que ocurrió todo va a salir a la luz una verdad se revelará eso es lo que te quieren decir también y luego te hablan de pérdida quizá tengas dolor o tristeza por alejarte de alguien o porque alguien se alejó de ti o porque te alejas de tu familia o porque te tienes que ir pero te dicen que va a haber una resurrección algo que estaba muerto volverá a resurgir algo que estaba perdido volverás a recuperarlo te dicen que ese dolor y esa tristeza pasará a la historia bueno el tarot que estoy utilizando en esta ocasión el oráculo más bien es este que es el oráculo de Gaia por si a alguien le interesa saberlo bueno vamos a ver las siguientes tres cartas nos hablan de la joya dentro de una lágrima el bosque encantado y la ganesa te dicen que lo mismo que te he dicho antes que tienes dolor y tristeza por una pérdida o por un alejamiento de alguien o porque te alejes tú de algo de alguien y te dicen que va a haber una resurrección esta carta nos confirma precisamente que hay una reconexión espiritual y emocional con alguien esa reconexión existe o esa conexión existe pero todavía no ha habido una reconexión la va a haber luego el bosque encantado nos habla del misterio de la magia y de la emoción va a volver el amor a tu vida eso tenlo clarísimo va a volver el amor a tu vida ahora que esta carta también nos están hablando un poco del misterio que va a tener esa relación es decir puede ser que no tengáis el inicio de una relación pública sino más bien va a ser una relación quizá oculta una relación en la que no sé en la que poco a poco iréis sacándola a la luz pero quizá el principio de esta relación va a ser así muy misteriosa muy mágica pero sí que tenéis esa reconexión espiritual y emocional y ya te digo que no te preocupes por ese dolor o esa tristeza que puedes llegar a tener a día de hoy porque se ve una resurrección de una relación ¿vale? y luego la ganesa nos dice que hay obstáculos que se van a superar nos hablan de quitar esos obstáculos o sea que todo lo que tú pensabas que os desunía todo lo que tú creías que eran obstáculos o que son obstáculos en vuestra relación o posible relación a futuro todo se va a superar al final esos obstáculos perdón, esos obstáculos se quitarán así que vamos a ver qué nos dice el tarot os recuerdo que en pantalla estarás viendo los teléfonos para una consulta privada con mi equipo de tarotistas mi gabinete privado y en el caso en el que queráis una consulta privada conmigo tan solo tenéis que escribirme al whatsapp que aparece en un comentario fijado de este vídeo o de cualquiera de los vídeos que he subido al canal en todos los vídeos hay un comentario fijado en el que está mi whatsapp ahí podéis poneros en comunicación conmigo mandarme un whatsapp y yo os contestaré pues diciendo el precio de las consultas y el día y la hora que podemos realizarla vamos a ver qué nos dice el tarot en esta ocasión os traigo este maravilloso tarot de aquí que es este os lo voy a enseñar es este tarot por si a alguien le interesa y bueno vamos a empezar ya por ver qué nos dicen las cartas con respecto al día de hoy 28 de septiembre vamos a ver fíjate que lo primero que nos sale es el mundo y el paje de espadas estas cartas nos hablan de tener en el pensamiento un posible viaje al extranjero estés donde estés puede ser que tengas un viaje en ese viaje vale va a ser un viaje que ya lo has hablado o por lo menos lo tienes en mente y nos dicen que va a ser muy satisfactorio va a ser un viaje pleno es lo que te dicen puede que muchos de vosotros ese viaje lo hagáis por trabajo vale porque nos sale el juicio pero también muchos de vosotros lo haréis perdón por amor fíjate que te dicen sea por trabajo o sea por amor en este viaje que vais a hacer o este desplazamiento que tenéis en mente bien vosotros o bien alguien que va a veros a vosotros es un viaje placentero y lleno de amor y sentimiento el sol nos confirma que va a ser pues un viaje lleno de esperanza y de ilusión como digo muchos lo haréis por tema de trabajo al salirnos el juicio y muchos lo haréis por tema sentimental al salirnos el rey de copas o incluso muchos lo haréis por trabajo y aprovecharéis para ir a ver a vuestra persona amada vamos a ver que más nos dicen las cartas vamos a ver en el caso en el que tengáis una situación de distanciamiento una situación de parón y una situación de incomunicación o comunicación muy lenta o muy poca te dicen que aquí va a haber una reconciliación y una y un fin de un distanciamiento o un fin de una de una incomunicación o de una situación difícil fíjate que aquí nos sale el paje de copas y la torre que nos habla precisamente de ese de esa reconciliación y de ese final de situación o de ese fin de ciclo por el cual estáis pasando a día de hoy vale Scorpio vamos a ver qué más nos dicen muchos muchos como digo muchos os tendréis que desplazar por trabajo eso significa que en el terreno laboral os va a ir bien muchos de vosotros me decís que os interesa más el terreno laboral en todas las lecturas se pueden se pueden hacer tanto para el terreno laboral como para el terreno sentimental yo veo aquí posibles firmas de contrato fuera de donde estáis es decir que veo que os tenéis que desplazar para poder trabajar yo no veo el trabajo cerca de tu casa lo veo lejos pero sí que es cierto que ya estáis hablando o ya habéis hecho alguna entrevista o ya tenéis pendiente alguna especie de cambio pero sí que sale trabajo es decir no te preocupes porque económicamente yo veo que vas a estar bien y como digo en el terreno laboral vas a tener trabajo y en el terreno sentimental yo veo una unión por destino porque sale el hilo rojo aquí me vuelve a salir con el 2 de oros sí que es cierto que se ven ataduras pueden ser ataduras por tema laboral porque a lo mejor laboralmente estáis muy ocupados o que esa persona está muy ocupada no tiene tiempo para ti o no tiene tiempo para nadie se centra más en lo que son sus temas laborales pero también es cierto que pudiera ser que esté atado atada porque puede estar viéndose o hablando con alguien más entonces esa situación también bloquea un poco el avance de vuestra relación o de vuestra posible reconciliación a futuro nos dicen que la situación con él o con ella va a cambiar eso sí que está claro porque como digo va a haber el fin de un distanciamiento o el fin de una situación de hermitud pero sí que nos dicen con este seis de espadas que se va a dejar atrás todo tipo de obstáculos y al final vais a avanzar hacia agua más tranquila es decir vuestra relación avanzará despacito pero firme y se superarán los obstáculos eso también quiero que lo tengáis muy muy claro fíjate que además me dicen en alguna ocasión vuestra persona de interés se ha podido sentir traicionada aquí me sale el cinco el cinco sí el cinco de espadas puede ser que se sienta traicionado o traicionada que se sienta como un poco dolido por alguna situación en particular ¿vale? y luego el dos de espadas nos dicen que aunque esta persona se sienta dolida es muy orgullosa y al final no va a decirte lo que realmente le apetece o no va a decirte lo que realmente quiere hacer por orgullo ¿vale? por orgullo no porque no lo sienta como digo puede ser que esté pensando ah sí me has hecho esto no te preocupes que aunque yo tenga ganas de verte me voy a callar aunque yo tenga ganas de estar contigo no te lo voy a decir porque tiene sentimientos reprimidos por culpa de ese orgullo que tiene porque piensa como digo que has sido traicionado por ti y eso hace que la situación entre vosotros esté en la situación que está a día de hoy unos por unos y otros por otros al final ninguno de los dos se decide a terminar este silencio o esta incomunicación o esta situación de mal rollete la torre nos dice que va a terminar o sea que no os preocupéis y desde luego el 6 de espada nos dice que se superan los obstáculos pero el dolor de esta persona o el sentirse esta persona traicionada eso sí que estando ahí eso se tendría que solucionar en alguna posible quedada reunión o conversación como digo vais a ver en un viaje y luego me sale el 6 de copas fíjate te echa de menos aunque no hable contigo aunque quizá no no tenga comunicación esta persona piensa en ti te echa de menos te echa de menos de alguna manera vale muchos de vosotros habréis tenido ya una relación con él o con ella pero muchos no entonces echa de menos lo que teníais da igual el que conversaciones os habéis visto en alguna ocasión x pero echa de menos el estar contigo o el verte o el hablarte eso es lo que me dice esta carta así que bueno dentro de lo que cabe yo creo Scorpio que aunque la situación esté difícil posibilidades de reconciliación va a haber yo veo que el trabajo te va a ir muy bien también eso quiero que lo tengas muy claro porque el trabajo vas a tener pero fuera de tu casa eso me dicen y ya te digo que aquí hay una persona un poco dolida por algo que quizás he hecho que a lo mejor tú piensas que no es nada pero para esta persona ha sido un mundo pero ya te digo que os vais a ver y esto va a facilitar pues un poquito el hecho de dejar atrás todos los obstáculos y hablarlos así el problema aquí es que tenéis que hablar si no habláis esto no va a tirar para adelante pero claro si una persona no habla y la otra tampoco hace por hablar al final la casa sin barrer de verdad hablar conversar es lo más importante en una relación o en dos personas da lo mismo pero tenéis que conversar bueno Scorpio vamos a ver qué mensaje te dan los ángeles voy a usar este oráculo de aquí en esta ocasión y ya voy a sacarte el mensajito son estas cartitas de aquí y voy a ver qué nos dicen bueno Scorpio oh mira qué prontito ha salido bueno Scorpio esta es la lectura para el día 28 de septiembre te recuerdo que suelo subir de una a dos lecturas diarias creo que en el día 28 vais a tener dos una que subí hace unas horas y la que voy a subir vamos la que estáis viendo en esta ocasión este es el mensaje potencial creativo y te dicen por naturaleza eres infinitamente creativo la vida es un océano de creatividad que está esperando para fluir a través de ti eres libre de expresar todos los deseos de tu corazón así que ya lo sabes expresa habla y conversa que creo que es algo importantísimo pues nada más Scorpio muchísimas gracias por estar aquí por ver por comentar y por compartir este vídeo suscríbete al canal si te ha gustado suscríbete y activa la campanita si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subo diarios para ti un besito enorme y nos vemos en otro vídeo mañana adiós un besito enorme